¡Suscríbete al canal! ¡Les vamos a contar la historia! La gran fiesta terminó cuando llegaron otros policías para detener a estas personas que armaron un trío y después se agarraron a golpes. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Aquella mujer que fue fotografiada precisamente a mis espaldas allá en la Lotería Nacional y que esa foto pasó como un hecho histórico del acervo cultural de México. Bueno, pues ha fallecido. Estrellita, cuéntanos qué es lo que pasó. Bueno, pues también de quien vamos a hablar hoy es de que el medio artístico está de luto. Precisamente nos encontramos cerca de donde se tomó aquella foto de hace 50 años que cautivó a todo el público de la calle al pasar con Sandar Coqueto. Estamos hablando de la primerísima actriz, Mati Huitrón, que hoy nos dejó tristes, pero nos dejó una gran enseñanza de aquellos 50 años que han pasado donde las mujeres, pues la naturaleza era totalmente sin ni un bisturí ni operación. Era naturalita, señores. Y un ejemplo de ello era la señora Mati Huitrón, madre de la señora Carla Estrada. Ni más sentido pésame, estamos con ustedes. En la portada de la antología de Crónica, a ustedes les consta, de Carlos Monsiváis aparece la fotografía de una mujer caminando por una calle, notablemente molesta, y detrás de ella varios hombres mirándola. Es una imagen en blanco y negro, emblemática en nuestro país. La mujer que aparece allí es Mati Huitrón, quien fuera actriz, modelo y al final de su vida, directora de la Casa del Actor. La actriz Mati Huitrón, quien fuera presidenta vitalicia de la Casa del Actor, falleció este lunes a la edad de 82 años, confirmó Yolanda Morales, titular de prensa y relaciones públicas de la producción de Carla Estrada. Mati Huitrón perteneció al elenco de actores de la llamada Época de Oro del cine mexicano. También trabajó en las teleseries Amor Real, El Privilegio de Amar, Lazos de Amor y Vivo por Elena, entre otras producciones. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carolina Márquez. El es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Visas HD Visas HD Visas HD Visas HD Ante la falta del combustible en gran parte del país, el municipio de Nezahualcoyo decidió la determinación de recolectar su basura en triciclos y en los tradicionales carritos recolectores. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcoyo, anunció que este nuevo programa emergente de recolección de basura obedece a que aún persiste el problema de desabasto de diésel y gasolina en el municipio, por lo que tienen que tomar medidas para ahorrar y seguir brindando el servicio. Cada uno de los 150 triciclos y carritos de basura con los que se cuenta el ayuntamiento, recorrerán todas las calles de las más de 100 colonias del territorio municipal. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Alertan que en el Estado de México no solamente los huachicoleros se roban la gasolina, sino que también el gas. Veamos la nota. El desabasto de gasolina en la zona metropolitana, según las autoridades, provocado por los llamados huachicoleros, es solo una alerta de lo que también sucede con el robo del gas licuado de petróleo LP, principalmente en el Estado de México, donde las autoridades no han hecho nada para frenar esta problemática, que cada día es más evidente por la proliferación de las gaseras clandestinas. En ese sentido, Israel Santana, presidente de la Asociación Conciencia Ciudadana, hace un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para que de manera urgente combate el robo de gas y, de paso, evitar la proliferación de las gaseras clandestinas, las cuales, reiteró, son una bomba de tiempo. El activista reveló que desde el año pasado han venido a denunciar el robo de las pipas de gas, las órdenes de los ductos y la proliferación de las gaseras clandestinas, y que incluso la autoridad ya sabe de esto, pues han levantado las denuncias correspondientes a una de una serie de protestas y manifestaciones de ciudadanos que ya han visto su salud afectada por el fuerte olor a gas. El activista también pide que las más de 20 gaseras clandestinas que han denunciado sean investigadas al considerar que operan de manera irregular, sin los permisos necesarios del gobierno estatal ni las reglas mínimas de seguridad que exige protección civil y, sobre todo, porque no descarta que también estén lucrando con el gas que se están robando. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y en otra nota también Estrellita nos va a contar lo que es un ejemplo de vida de una gimnasta que ha abierto los ojos a mucha gente que cree que todo lo tiene perdido. Gracias Enrique. Pues hoy estamos aquí en el Monumento a la Revolución y qué mejor escenario para platicarles una historia de superación. La gimnasta Keihin Ohashi conquistó el corazón de todo el jurado al hacer una rutina de 10. Esta gimnasta de la que estoy platicando tiene una historia de superación personal como ninguna ya que tuvo una severa, severa, severa lesión en la espalda. Sin embargo, no se venció y hoy una rutina de 10. Vamos a la nota. El video de la actuación de la joven se hizo inmediatamente viral. En apenas tres días ha sido reproducido más de 23 millones de veces. Un campeonato universitario de gimnasia en Estados Unidos captó inesperadamente la atención internacional al mostrar la fenomenal rutina de suelo de un atleta de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, por sus siglas en inglés. Se trata de la actuación de Kathleen Ohashi, subida en Twitter el sábado pasado en la cuenta oficial de la universidad, que de inmediato se hizo viral, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carolina Márquez. Bueno, y también en materia deportiva le traemos todo lo que acontece, así es que enterémonos en voz del joven experto Quique Díaz. Muy al estilo de la NFL, ahora las grandes ligas mayores de los Estados Unidos no dan el visto bueno para que este 2019 los equipos profesionales de béisbol de la Unión Americana vengan a jugar a territorio nacional. Sin embargo, no cierran las posibilidades de que en el 2020 la gran carpa llegue a México en el nuevo estadio de los Diablos Rojos. El día de ayer el exfutbolista marfileño Yaya Touré realizó candentes declaraciones al indicar que también el exdefensa Rafael Márquez era diez veces mejor que el español Gerard Piquen. Estas palabras las expresó para la cadena de televisión Sky Sports luego de dar a conocer su once ideal de la historia. Cabe señalar que Touré y Márquez jugaron tres temporadas juntos en el Barcelona. En la jornada dos de la Copa MX, el América vino de atrás y remonta dos goles a uno ante el Necaxa para llevarse así su primera victoria en este certamen. Mientras que el equipo de Ciudad Juárez golea 3 por 0 al Tampico Madero y ya para finalizar la jornada, las chivas que están enrachadas le pegan 3 por 0 al equipo de cafetaleros de Tapachula. Tres uniformados lesionados es el resultado de un nuevo ataque contra la Fuerza Civil en el municipio de Cadereita. Los hechos fueron reportados cerca de las 9 de la mañana del martes de acuerdo con los primeros informes. Hombres armados que viajaban en una camioneta dispararon en contra de una patrulla de la corporación. Los uniformados resultaron heridos en el ataque por lo que fueron trasladados para su atención médica. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones de los policías. La noche del lunes también se presentó un ataque en contra de las instalaciones de la Fuerza Civil en la avenida Lincoln en García, Nuevo León. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como todos los días el equipo de Alerta Operaciones Especiales le lleva la información hasta aquí, hasta la palma de su mano. Usted ya no tiene que esperar a que prenda la tele. Suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla y también síganos a través de las redes sociales que nosotros le haremos llegar la información hasta aquí, hasta la palma de su mano. Tenga un buen día.